Cuando traspasas la doble línea amarilla, traspasas el umbral de la muerte y vas en contravida. No vayas en contravida. Conduce con prudencia y respeta las normas de tránsito. Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. Por la vida en la vía. No vayas en contravida. No me va a cansar de decirlos. Señores, espero que también ustedes ayuden a compartir, divulgar este tipo de videos para que llegue a mucha más gente, por favor. Más motociclistas que están perdiendo la vida, hombre. Entonces tratemos de concientizar a estas personas que esto se hizo solamente para transportarlos, no para matarnos en ellas, que bajen tanto la prepotencia, la arrogancia, el desespero, la droga, embriaguez. Todo esto no se puede mezclar con la gasolina, por favor, señores. Entonces, ojo, mucho cuidado pues que su vida es mucho más importante que estos vehículos. Solamente se hicieron, como lo dije, para prestar servicio de transporte, nada más. Bueno, señores, entonces por aquí les presento entonces la nueva GD110HU AX4 de Suzuki. Ustedes ya saben que es una motocicleta excelente. Buenas prestaciones, económica, versátil, liviana, ligera. O sea, es una motocicleta que si usted la usa como medio de transporte, le va a servir de mucho porque esta motocicleta cuenta con muy buenas prestaciones para que usted la esté utilizando como medio de transporte. Ahí lo va a tener siempre. Es una motocicleta que tiene todo ese respaldo, servicio de postventa por parte de Suzuki. Es excelente en el cual usted no va a tener problemas. Es una motocicleta buenísima, señores. Es totalmente recomendable. ¿Listo? Bueno, el precio de la motocicleta lo voy a dejar pues ahí en la descripción de este video para que ustedes vayan allá. Lo mismo que la ficha técnica y la análisis y la detalle. ¿Listo? Que ahora quedará pues todo completo. Ustedes saben pues, señores, una motocicleta interesante. Y ya saben pues, ¿listo? Compromiso con su vida y mucha más conciencia que su vida vale mucho más. No olviden de que en la casa hay una familia que lo está esperando, amigo motociclista. ¿Listo? Entonces pila pues a eso, ¿yo? Bueno, señores. Nos vemos en otro próximo video. Aquí los veo con un poquito de imágenes de la moto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.